¡Buenos días, chamacos! ¡Buenas noches o buenas tardes! ¡Buenos días, chamacos! empezamos que íbamos a trabajar en el puerto después de 8 meses que estuvimos parados uno lo hace con toda la ilusión del mundo porque vuelves a trabajar en lo que te gusta en lo que sabes hacer entonces chicos yo sé que no es culpa ni de la compañía es culpa del país como está la economía se está yendo al carajo y literalmente nos está afectando a muchos a veces chicos que uno tiene que dejar de hacer cosas emprender cosas nuevas porque lo que sabes hacer no te está dando y es muy triste he conocido muchos colegas que han vendido ya sus camiones que muchos pararon sus troques y se fueron de choferes y les voy, soy bien honesta yo no me voy de chofer porque los patrones son bien ojetes algunos, no todos no me lo digan pero hay algunos que son muy mal agradecidos se explotan se aprovechan y otros que son muy buena onda y son buenos contigo yo en la vida tuve muchos patrones y unos buenos y otros malos pero a todos les agradezco que me hayan dado trabajo eso no quita que les agradezco que me hayan prestado su mueble para trabajar en algún momento ni que me hayan dado trabajo para comer pero no quita también que fueron malos conmigo así que o que me hayan hecho agachadas pero bueno chicos pues literalmente que me hicieron pues dos de cuenta que uno trabajaba nunca estaban conformes si trabajabas mucho quería descansar y que no se podía o sea casi yo siempre duraba tres semanas afuera un mes y quería estar una semana en mi casa y de repente a la mitad de la semana pues sabes que te tienes que ir o sea no la chifre es que era captada y cositas así o no se pero bueno ese es otro tema bueno vamos a a limpiar aquí y tal los excesos de water si porque luego se me quedaron echados y tal los excesos de water estos días vamos a estar chicos ayer ya empezamos, fuimos a un lugar donde con lo que va a empezar nuestro proyecto nuevo parecer que todo va viento en popa pero antes de que empiece este proyecto pues tendremos que esperar de 6 a 8 semanas así que mientras estaremos aquí en el bandido puliéndolo, limpiando en la casa y moviéndolos en lo que será el proyecto todo esto pues ustedes yo se los voy a ir pasando paso a paso de lo que vamos a hacer no quiero platicarles todavía hasta que sea 100% hecho que se va a hacer porque a veces cuando uno platica las cosas se caen así que bueno vamos a con un tratito de esto no ¡Suscríbete! Bueno chicos, ahorita les muestro Martínez ya está quitando ¿Ya estás quitando la placa? Ya está quitando la placa Venga chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El hecho de que tengamos el reefer parado No quiere decir que no tenemos que venir A hacerle un pre-tree Siempre hay que prenderlo de vez en cuando ¿Para qué? Pues para que Suponga el tío eres baboso Para acordarme como se oye Para acordarme como se prende esto Para que no se me olvide Ok, lo vamos a prender Para los que no saben hacer el pre-tree Para los nuevos Para los que ya saben, ya saben Esto me lo enseñó Don Cachetón que se desapareció Si ves el video Don Cachetón Se pasó el ánimo ¡Saludos! ¡Saludos Don Cachetón! Entonces estamos a esperar que prenda Se nos da las opciones Y ahí te dice Pre-tree Y ahí va a revisar todo Y si lo pasa Te va a decir Si hay algo que esté fallando También te lo va a decir Oye, estás enfocado a este show Ya estoy sudando Bueno, ya secamos a bandido Bueno, en este Cachetón Hasta sube el pájaro Todo fue una tricotearia Ahí va uno Ahí va Ira Ese va sudando Ahí va Ay, otra de esas Y para qué te cuento Este Bueno, como pueden observar Ya secamos el bandido Ok, chicos Vengan aquí Ya lo secamos Ya le comemos el exceso de agua Que le cayó de la chovia Ahí va a querer prender Me lleva la chisteo O sea Este trailer, chicos Está brand new Acuérdense que le hicimos Que le hicimos Toda la suspensión nuevecita Allá con Just a Rebirth Bueno Aquí, chicos Dice menú Y ahí dice Pre-tree Y le van a dar select Dice Programando Free-tree Y ahí Esto va a empezar A hacer Va a A todo Le va a dar un chequeo A todo el fotón Ok Está la caja Así que vamos a tener Mucho, mucho Que hacer, chamaco Vamos a pulir Otra vez el chasis Martínez Dice que se va a aventar La pulida De allá arriba De lo cromado De allá arriba Vamos viendo, eh Bueno Como usted Que queda grabado Casi se da Un catorrazo No tengo aseguranza Pa' él Ni nada por decir Así que te da un madrazo Muy tu problema Oíste Bueno Ya la voy a mover De lugar ¿Eh? Ya la voy a cambiar De lugar Porque la voy a poner Allá Voy a pedir Para estar De cambiar De lugar Porque trae Porque aquí no De montacarga Ni de acá Ni de acá Tú le vas a estar En un bar Y usted Libre Ya lo voy a dar ¿Qué es? Ok No puede ser Su problema Entonces, chamacos También Pues vamos a tener Mucho trabajo Ya se la saben El hecho de que El bandido Este parqueo Me quiere decir Que lo vamos a dejar Tirar Porque ya saben Como soy yo Vale, vale Bueno Vamos a saber Que terminen De hacer el pre-trip Y para irnos Porque hay que ir A dejar las cosas Que quitamos A FedEx Ahorita les muestro Que es lo que vamos A dejar De volver a la compañía De Allpoints Sale pues Bueno, chamacos Vamos a devolver Lo que era La placa del bandido Lo que es el Es GPS Y lo que es El libro electrónico La tableta Que nos habían dado Y esta es una base Que me dieron Para poner la tableta Que nunca la utilicé Y estos papeles Los enviaremos Vale, vale Ya está, chamacos Bueno, chamacos No sé si me alcanza A ver Por ahí dice Pre-trip Para Entonces veamos Este Y lo apagamos Y cerramos aquí Le echas Llave Martínez aquí Esta es una tapita Que compramos Y le ponemos Llave ahí Con la llave Todo está a la mano A la mano del cliente Y te va a fallar Y te va a fallar Vale, sorbete Pero bueno, chamacos Por eso Por habernos acompañado En este video Vamos a ir a Dejar Las cosas a FedEx Para mandarlas a Opoint Y una vez más Gracias a la compañía Por habernos dado trabajo Y en el próximo video Les mostraré Que tenemos que cambiar Una bolsita pequeña De aquí Del bandido Este es de aquí Del camarote Salen Fíjense Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!